¿Qué tal chicos? Nos encontramos con tres de las primeras posiciones de lo que fue el concurso Panama Reggae Talents, nuestro amigo Angel D que quedó en la primera posición y nuestro amigo el consentido que quedó en el tercer lugar. Nuestro amigo Canel del segundo lugar no pudo venir lamentablemente no nos puede acompañar en la tarde de hoy. Ok Angel, en el momento en el que decidiste audicionar a lo que fue el concurso Panama Reggae Talents, te viste y que bueno voy a ser el ganador, yo me voy a llevar al concurso porque yo soy el man. ¿Cómo te viste desde el principio en el que entraste y la sorpresa que te llevaste cuando fuiste escogido por los jurados como el ganador del concurso? Bueno, sinceramente para mí fue que te puedo decir gratificando porque no me esperaba ganar pero sí me esperaba estar entre los finalistas y bueno la competencia estuvo bien reñida, todos eran buenos, todos y sinceramente dimos todo cada uno en nuestro granito de arena del 100% así que yo creo que estaba más que bien dicho, estaban los jurados y los jurados son los que saben y no podemos discutir con ellos. En el momento en el momento en el que te parabas en el escenario y decías, bueno me toca cantar, agarras el micrófono y veías el apoyo que te daba el público, ese sentimiento, ¿cómo nos puedes expresar lo que sentías en ese momento que tú decías y eso era algo fuera de este mundo? Bueno, la verdad que me sentí muy contento, no esperaba esa reacción del público hacia mí, gracias a todas las personas que me apoyaron al 100, les di el 100 de mí también y la verdad que me siento muy contento, muy agradecido con Dios por esa oportunidad que se me brindó. Así es, bueno, en Panamá sabemos que el reggae es una de las músicas que más se escucha, entonces tienes pensado entre todos los premios que te has ganado por parte del concurso, tienes algo planeado que sea por parte tuya, que sea algo que hayas nacido en ti, dices que bueno yo tengo este plan, quiero trabajar de esta manera, tengo tal proyecciones, ahora que se te abrieron las puertas porque al ser nombrado el número uno, se te han abriendo un montón de puertas, nacionales e internacionales, porque el concurso es un concurso de grandes trayectorias. Así que yo pienso lo mismo que tú, que son oportunidades grandes, se abrieron las puertas y hay que aprovecharlos. Lo que yo tengo en mente sería grabar mi sencillo, aprovechar esto, grabar el video, darle promoción y así mismo exhortar a los demás artistas que son nuevos, que le metan, que no le dejen porque esto es bueno. Aquí hay personas que en realidad creen en el talento nacional aquí en Panamá y estamos aquí para exportar y hacer el talento, así que mi respeto y espero que lo hagan, no se dejen vencer. ¿Con sentido tú también tienes planes, me imagino? No, sí, sí, ha sido uno de mis grandes sueños, estar aquí, estar parado delante de mucha gente. Gracias a Dios, como te dije, se me brindó la oportunidad y no la desaprovecharé. Con sentido será y dará el 100 de él siempre para el público y para todas esas personas que lo apoyan. Así es chicos, estamos con dos de los que pueden ser los artistas que den la cara por Panamá, artistas que pueden llegar a un nivel de trayectoria súper alto. Gracias a nuestros amigos de Bailey Productions por darle esta oportunidad a estos dos chicos talentosos, porque puedo decir que son sumamente talentosos. Y bueno, estar pendiente de las redes sociales para que puedan ver lo que fue toda la cobertura del concurso Panamá Reggae Talent y lo disfruten junto con nosotros. ¿Algún mensaje, algún saludo en especial que quieran mandar para alguien? Yo quisiera exhortarle nuevamente a los muchachos, por más que te digan no puedes, tú puedes. Tú eres el único que te pone en la barrera para poder pasar o no pasar. Así que dale, métele, que tú tienes, no te dejes de nadie, dale, sigue. Puedes caerte 3.000 veces, las 3.000 veces te levantas y sigue hasta que lo consigas. Así que mi respeto, que Dios lo bendiga y gracias. Le doy a Dios por este triunfo, a Producciones Bailey, a Ángeles Panamá, a ustedes para tener por la entrevista. Y gracias, gracias de verdad por el reconocimiento. Gracias a ti, muy agradecido. Saludos a todos. Panamá está en Yeldí, para ustedes. Ya tú sabes cómo va. Y tú consentidos, saludos, exhortaciones. Bueno, la verdad que sí, sabe, en la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la verdad que echen para adelante, no dejen que nadie le tumbe su sueño de ser alguien en esta vida. La verdad a mí siempre me decían, no, que tú no vas a ningún lado, que no sé qué, pero yo siempre he dicho, yo con Dios puedo. Y sin Él nada soy, siempre he tenido mi mente en Dios, siempre me he puesto en la mano de Dios. Y bueno, gracias a Él, las puertas se me están abriendo. He tenido la oportunidad y la verdad que no desaproveches todas las oportunidades y las puertas que se te abran. Y eche para adelante, sí, el consentido en la casa, yo no. Así es, palabra por dos de los que fueron los tres primeros lugares en el concurso Panamá Reggae Talent. A esforzarse, a ser valiente y a perseverar. Porque el camino a la música es un camino bien difícil, porque no muchas veces es fácil. No muchas veces se te abren las puertas. A veces tienes que ser constante, tienes que ser repetitivo. Y bueno, aquí hay un ejemplo, qué más le puedo decir que nuestros amigos que han sido constantes y han mantenido en la lucha y Dios ha sabido recompensar el trabajo de ellos. Así que recuerda estar pendiente en www.epanatv.tv para que estés anuante de todo lo que son entrevistas con artistas, nuevos talentos y todo lo que Panamá 507 tiene para ti. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!